Nota en Aruba solo no hay artistas que te destacan, pero te ayudan a vivir en el exterior y a transformar la mente de artistas grandes allá en Europa. El joven ha decidido buscar su futuro más leo mirando lo que te apasiona a ti, no tienes espacio en Aruba. El joven ha comenzado con el mastermind de la Alcalista de Corso y su concept es acústico y después en el desarrollo de la música de Rusted Races de Fergolio y después de la aplicación de la electrónica, así que el crossover. Y ahora tenemos otro set-up, tenemos un integrante que tenemos que ver en Chatelaine, que es el comisario, pero ahora no te conozco más, pero es el grupo de comisario. Ahora nos queda con cinco, no está cinco, pero ahora tenemos ocho, pero ocho segmentos behind the scenes, de business to business, de label manager, de tour manager y de sound technician. Y ahora nos queda con la base de suficción y concepto, a buscar personas con el cuadro de aquí para hacer un éxito. Yo creo que en realidad es lo que nos gusta, es mucho, de bien, de pie, de sauce, dezufuente, deとか, de las entirety, de un poco, de burbación, de todo, pero ahora estamos trabajando con los favoritos que nos gusta. Electronics, mon batón, deep house, rave house, dubstep synths. Como los que canticos están ahí, están ahí, están ahí, están ahí. Entonces, en realidad, no es poder de la vida. Entonces, con una persona, en la música, en la casa, Te he hecho una fiesta, un buen ambiente te batía, y luego me he escuchado todo el álbum. Ya con nuestra beza está viendo como canticanan más radio accesible, más TV accesible, así que me voy a ir a peace of mind. Y canticané nuestra beza con él, pero al final el ronco es cuando está la nueva, crazy party band. La banda cuenta Itambú que atrece el nuevo show del mundo de música. Pero es realmente una cantica que no se piensa en nuestra beza con él, porque ya saben, en los eventos. Nuestra beza con él pasó el trabajo de un produccionista y su drum. ¿Vos decían así lo que me dicen? Un produccionista y su drum, y su cuero, y cuero vive el drum. Entonces esta es la relación entre sí. Entonces esta nuestra relación y la relación que nos tiene que publicar algo, por lo cual está shooting us through the roof. Cuando hablo de a business to business, de a suerte, como nos llamamos, y a pacquemans, para abrir más y crunches para nosotros. Entonces el turco está en su propia fuerza, entonces no tenemos momentos en que nos turquen, hay momentos en que hambre, y a la puerta de la puerta de la puerta, pero no está nada. Entonces ahora vamos a la revista y nos vamos a la energía, que es suficiente para ATV, canal G5, a mi te fara Bukhout. Eban a cuenta y tambú, te espero que ahora con Aruba te conocen en la música, y aporten a por haber, y que pronto nos aporten a una presentación aquí en Aruba.